Música Hola, ¿qué tal? Soy Eli Reina y estoy transmitiendo ni más ni menos que de la pose tal ni de nada más Ni más que una clave para esta oportunidad, ¿qué les digo? A ver, ¿venimos para acá? ¿Venimos para acá, para acá, para acá, para acá? Vean nada más, tenemos al señor Fusión, muchas gracias Y estamos acá, vean nada más lo que tenemos La patineta, todos los elementos Acá está el señor Fusión, acá está Y pues yo estoy acá, ¿qué les digo? Eli Reina para ustedes, transmitiendo desde la pose con y desde el DeLorean Qué envidia, ¿no? Para todos ustedes Vámonos al futuro Chau, chau La patineta, la patineta, la patineta Subtitulado por Jnkoil Gracias.